¡Hola! ¡Miradito, planta, nena! ¡Que no saben dónde estoy! ¡En la nueva actualización de PKXD, chicos! ¡Sí, la nueva actualización! ¡Estoy junto a todos los creadores! ¡Aquí tengo a Noiland, que está sorprendido! ¡Pues vamos a decirle hola, chicos! ¡Esto es increíble! ¡Vamos a decirle hola, chicos! ¡Ya les voy a contar todo de la nueva actualización! ¡Así que necesito que, por favor, se peguen un pedazo de... ¡Noiland! ¡Y se suscriban a este canal, chicos! ¡Por qué les voy a mostrar todo lo nuevo que está dentro de esta torre! ¡Ustedes no lo van a creer! ¡Aquí está Analita! ¡Aquí está Alex Game! ¡Está Bob! ¡No puede ser! ¡Oh, qué increíble! ¡Vamos a saludarlo, chicos! ¡Voy a ponerme de una vez para saludar a todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a saludarlo! ¡Se quieren tomar una foto con nosotros, chicos! ¡Qué épico! ¡Esto está épico! ¡Vamos a saludarlo! ¡Aquí está BobFX! ¡Que es un creador de Brasil! ¡De verdad que esto es increíble! ¡Vean! ¡Puros creadores! ¡Esto no puede ser! ¡Esto está legendario! ¡Ok, chicos! ¡Voy a intentar de una vez entrar aquí, chicos! ¡Necesito con toda mi vida entrar! ¡Pero! Bueno, ¿están preparados, chicos? ¡Pues yo sí, chicos! ¡Vamos a entrar! ¡Tres, dos, uno! ¡Entramos! ¡¿Y qué?! ¡¿Qué es esto, chicos?! ¡No puede ser! ¡Ok, vamos a ver! ¿Qué es esto? ¡Esto es lo nuevo que se viene! ¡Ok! ¡Fíjense bien! ¡Aquí es donde vamos a poder crear nuestro...! ¡Aquí, chicos! ¡Es donde vamos a poder crear nuestros juegos! ¡Aquí es donde vamos a poder crear nuestros juegos! ¡Aquí está la experiencia! ¡Y esta es la experiencia de Admin, chicos! ¡Él no creo que no ha hecho nada! ¡Aquí le damos como para entrar como si fuera un videojuego! ¡Esperamos un tantito! ¡Y fíjense, chicos! ¡Él ya colocó esto! ¡Que no entiendo! ¡¿Qué es esto, Admin?! ¡Admin, qué es esto?! ¡Ok! ¡Es una isla totalmente para ti! ¡Luego, mente, si quieres salir, te sales! ¡También, chicos! ¡Vamos a ver a dónde salimos! ¡Ah, salimos directo a casa! ¡Ok! ¡Luego de eso, chicos! ¡Vamos a entrar de nuevo! ¡Ok, perfecto! ¡Ok! ¡Luego de eso! ¡Si tú quieres, por ejemplo! ¡Eh! ¡Crear unas actividades o una experiencia o un minijuego, chicos! ¡Tienes tres opciones hasta los momentos, chicos! ¡Tienes! ¡Nombre de la isla! ¡Descripción de la isla! ¡No sé qué es esto, chicos! Este, al parecer, es el que hizo Admin, que es del tamaño de la... Como de una isla entera, chicos. De una isla de nosotros. Ok, también tenemos la de la torre, chicos. Tenemos un mapa de la torre que aquí, chicos, tiene el tamaño de dos robots de altura. Y tenemos luego esta, que es como de carreras, que tiene el tamaño de seis robots de largo, chicos. Así que, bueno, ustedes lo compran, fíjense, valen monedas, que es lo más épico. Valen ochenta mil monedas, noventa y cinco mil monedas y ciento quince mil monedas. A ver, ¿cuál nos compramos, chicos? Yo me quiero comprar el de la torre, chicos. Me la quiero comprar porque es la que quiero hacer. Ok, aquí nos dan esto. Ok, nos vamos a teletransportar y... ¿Qué es esto, chicos? Esto está increíble como para hacer un parkour. Ok, ¿qué es esto, chicos? Aquí caben exactamente... A ver, caben exactamente ochocientos... Ok, caben ochocientos bloques. Lo primero que voy a hacer, porque no veo absolutamente nada, chicos. Ok, podemos poner árboles. Fíjense, chicos, podemos poner árboles. Miren esto. Tenemos objetos especiales y podemos poner todas estas cosas, chicos. Escaleras, lo que está en la Crazy Ram. ¿Esto qué será? Esto es nuevo, chicos. Ok, no sé qué será. Esto es lava. El suelo es lava. Chicos, el suelo es lava. Miren. Esto es lava. No puedo creerlo. No puedo creer... Ok, ok, chicos. Creo que me va a dar algo. Ok, y esto creo que es agua. Creo que es agua. Ok, vamos a ver. Ok, aquí tenemos esto como para ir más rápido. Voy a poner algunos artículos que están nuevos, que no sé qué son. Ok, vamos a ver. Ok, están todos estos nuevos. Ok, todos estos nuevos. Esto es nuevo. Ese también es nuevo, fíjense. Es el mismo que está en PKXD. Ok, ¿qué es esto, chicos? Hay muchísimas cosas que no sé qué son. Ok, vamos a ver. Ok, ¿qué es esto? Ok, esto es... Ok, no sé qué es esto. Ok, pero lo voy a poner. Ok, estos son como unos obstáculos. Ah, miren, para moverse. Ok, vamos a ver, chicos. Quiero ver todo esto y objetos básicos. Aquí los tenemos. Ok, lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es pintar esto porque no entiendo nada. Lo que voy a hacer es pintar... Vamos a pintar. ¡Pintamos toda la casa! Ok, vamos a poner este color. Vamos a poner este color de pared para poder... Para que ustedes se fijen, chicos. Vean esto. Vean esto. El... ¡Oh! ¡No puede ser! Si caemos en la lava, chicos. Si caemos en la lava. Fíjense. ¡Repetimos el nivel! ¡No! Esto está demasiado... ¡Oh, el agua también! No podemos tocar el agua, fíjense. ¡Oh! ¡No, chicos! Esto está legendario. ¿Y esto qué hace? Esto nos hace ir más rápido. Ok, ¿qué es esto? Ok, vamos a ver qué es esto. Ah, es un obstáculo, chicos. Son exact... ¡Son obstáculos! O sea, tenemos para hacer el suelo es lava. Fíjense. El suelo... ¡No, chicos! ¡El suelo es lava! ¡No! Esto está muy legendario. Está muy legendario. Luego, para publicar nuestra acción... Ok, podemos darle aquí. Le cambiamos el nombre y listo. Ok, si nos salimos de aquí, listo. No vamos a estar aquí. ¿Pero qué es esto, chicos? ¡El suelo es lava! Esto está demasiado increíble. Ok, vamos a seguir viendo. Ya compramos el de la torre. Vamos a subir para esta torre a ver qué hay, chicos. Vamos a ver qué hay porque hay demasiadas cosas. Dentro de esta torre va a estar todo el universo de P.K.X.D. Se los digo con toda seguridad. Ok, vemos aquí. Aquí está Kit Kelly, chicos. Vamos a saludarla. ¡Hola, Kit Kelly! ¿Cómo están? Están todos los creadores aquí. Ok, vamos a subir. ¿Por qué este tobogán está al revés, chicos? No entiendo. No entiendo por qué este tobogán está al revés. Pero bueno, vamos a darle. Ok, perfecto. No puedo creer. Ahorita, chicos, está en función beta. Nosotros estamos en la función beta. Y es por eso, chicos, que estamos aquí. ¿Quién está aquí, chicos? ¿Quién está aquí? Vi a alguien. Vi a alguien, chicos. Yo se lo juro que vi a alguien. Chicos, estamos en fase beta. Y es por eso que solo los creadores van a poder acceder a esto. Pero dentro de como 10 días, chicos, ya todos van a poder acceder a esto. Y van a poder crear minijuegos. Y yo también voy a crear 3 minijuegos increíbles, chicos. Para que ustedes se lo disfruten, chicos. Y van a ser súper increíbles, de verdad, chicos. Espero que les guste lo que voy a trabajar para ustedes. Ok, vamos a lanzarnos el tobogán, chicos. Llegó el momento que yo estaba esperando. Quiero lanzarme el tobogán. A ver. ¿Qué es esto? ¿Me estoy lanzando parado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me estoy lanzando de pie! ¿Qué es esto, chicos? Porque me lanzó de pie. Ok, chicos. Voy a ver cómo podemos comprar el de... Ok. Vamos a ponernos aquí. Y hasta... ¿Qué es esto? Aquí hay uno que lo hizo al vino. Vamos a ver. Dice admin kanguica. Ok. Podemos entrar aquí a chismear, chicos. Vamos a entrar. Ok. Y entramos. Así vamos a poder ver los mundos. Fíjense. Ok. Aquí tiene esto que es como una especie de parkour. Ah. Así es el parkour. Fíjense. ¡Es larguísimo! Es como el parkour. No puedo creerlo. Vamos a entrar aquí. Ok. Perfecto. Ok. Aquí subimos. Ok. Subimos acá. Ok. Subimos. No. Esto está legendario, chicos. Esto está legendario. Ok. Voy a comprarme esa, chicos. Necesito comprarla. Porque ustedes me pueden dar ideas de qué juegos quisieran que yo creara, chicos. ¿Qué juego les gustaría que creara aquí en estos mundos, chicos? Y, chicos, la siguiente que voy a comprarme es esta, chicos. Me la voy a comprar. Vale 115,000 dólares. Vale 115,000 dólares. Ok. Vamos a entrar en ella. Y fíjense. Es larguísima, chicos. Es grandísima. Es enorme. Esto está pero de loco, chicos. Pero de locos. Demasiado increíble, chicos. De verdad que está increíble. Ok. Quiero ver si hay cosas nuevas. No me he fijado. Ok. La lava ya la vimos. Vimos esto. El hielo también lo habíamos visto. Las banderitas. Y vamos a ver qué más hay. Están estas cosas. Todo esto, chicos, ya lo habíamos visto. Vamos a ver si hay más cosas por acá. Creo que todo esto es igual, chicos. Lo más increíble es que podemos poner árboles dentro de aquí. No, chicos. Esto está increíble. Esto está increíble. Yo necesito con todo mi ser, chicos. Necesito, de verdad, chicos. Necesito hacer los mejores minijuegos de PKXD. Así que, bueno, mirenita platanera. ¿Qué te ha parecido esta nueva actualización? También incluso podemos entrar desde el celular, chicos. Aquí está. Fíjense. Desde el celular podemos entrar y podemos acceder aquí. Incluso podemos buscar aquí ejemplo. Admin. Ponemos el tag 0, 0, 0. Y aquí está, chicos. También vamos a ver si creo que Dreadboy tiene uno. Vamos a ver. Dreadboy 0, 0, 0. No tiene nada, chicos. Dice texto queñao encontró nada. Eso está en portugués. Así que, bueno, vamos a ver. Creo que Cururú, chicos. Cururú. Cururú tenía un mapa, chicos. A ver, sí. Aquí está el mapa de Cururú. Vamos a verlo. Aquí está el mapa de Cururú. Vamos a entrar. Dios mío santo. No me la puedo creer, chicos. No me la puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Alguien que me explique qué es esto. Porque no lo entiendo, ranitas. No lo entiendo. Ok. Y si me lanzo, ¿qué pasa? Ok. Si me lanzo, ok. Vuelvo al mundo. Perfecto, chicos. Así pueden buscar mi minijuego cuando ya actualice, chicos. Pueden buscarlo exactamente donde les indique. Se meten aquí en la aplicación. Luego de la aplicación le dan aquí a la lupita y es como si me buscaran. Buscan aquí. Simba 000. Y le dan buscar. Ahorita no tengo nada, así que no van a verlo. Pero espero que les guste mucho, chicos. Y puedan jugar conmigo. Así que, ranitas bataneras, espero que les haya gustado este video, chicos. Pronto se viene esta actualización. Pronto se viene esto. Van a ver minijuegos increíbles porque sé que hay muchas personas creativas. Y no solo creadores, sino jugadores que tienen mucha creatividad. Así que llegó su momento, ranitas. Así que, ranitas, chaita, chaito. Dijo Monchito.